Os decía que hoy tenemos pleno de control y venimos a hacer control a un gobierno agotado y en funciones. La crisis política que estalló la semana pasada en Ajurianea y en Sabinechea dejan en evidencia la necesidad que tenemos en Araba, Guipúzcoa y Vizcaya de regeneración política. Esta es una legislatura agotada y los socios de gobierno nos lo están demostrando y manifestando. Por un lado tenemos al señor Andueza del Partido Socialista diciendo que el modelo del Partido Nacionalista Vasco está agotado y por otro lado el que la semana pasada los responsables del Partido Nacionalista Vasco retiraran la confianza al Endakari Urcullu confirman esa sensación. A partir de ahí el gobierno, los sailburus, los consejeros, consejeras y el propio Endakari pueden hacer que, como aquí no ha pasado nada, pueden hacer un intento de supervivencia pero la realidad es que no tienen credibilidad. Este gobierno no es capaz de ofrecer las respuestas que nos está urgiendo la ciudadanía y el caso más claro es el de Osakidecha y creemos que hay que abrir ventanas y que hay que proceder a una regeneración política e institucional. Gracias.